Se recordaron 199 años del desembarco de los 33 orientales en la playa de la Graciada. Se contó con la presencia del presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Abrazo a la Esperanza, primera edición, se realiza un espectáculo solidario el sábado 4 de mayo en el Teatro de Verano. Lo recaudado será destinado al cerramiento del Pica de los Techado y a la construcción de las caballerizas para los equinos. Pre-candidata del Frente Amplio Carolina Cosa recorrió Junifray Ventos, se reunió con diferentes organizaciones y habló de la necesidad de que se concrete el dragado a 34 pies. Cosa criticó al gobierno del presidente Luis Lacalle Pou de falta de rumbo para definir las políticas de empleo en el litoral del país. INEFOB lleva a cabo jornadas de capacitación durante todo el año en distintas localidades del departamento, buscando mejorar la empleabilidad. Un grupo de motoqueros brasileños recorre todo el Uruguay, llegando en un lazo de hermandad a cada intendencia. Con un aire aventurero pero compartiendo experiencias con habitantes de toda la región, el grupo de motoqueros que partió desde Porto Alegre recorre el Uruguay. Se inicia este fin de semana un entrenamiento de perros que buscan personas extraviadas. La actividad se estará desarrollando en Sociedad Nativista del Rincón. Quedan muy pocos días para la campaña contra la ley de usura que busca contemplar a un millón de uruguayos que asumieron deudas impagables. Quienes deseen firmar por la campaña de una deuda justa, lo podrán hacer este sábado desde las 9 de la mañana en Plaza Artigas.